Tome sus medidas de prevención con las personas que corren con las antorchas, así lo dijo en las recomendaciones realizadas el oficial César Vela, portavoz de Bomberos Voluntarios. Claro, queremos hacer la recomendación a todos aquellos que conducimos algún vehículo, que por favor respetemos a los amigos que andan traiendo las antorchas, recordemos que es un mes patrio, es un mes donde todos muestran su cariño a la patria de una u otra manera y las antorchas no es la excepción, queremos recomendarles que por favor los respetemos, tengamos un poco de paciencia, yo sé que a veces vamos en camino hacia la carretera a algún destino y las antorchas nos quitan el tiempo, pero por favor tengamos la paciencia si vamos a rebasarlos con todas las prudencias necesarias, verdad, de ver que muchas veces van niños incluso dentro de este grupo de personas que inocentemente se pueden cruzar la calle o algo y no hagamos de algo bonito, pues una desgracia. Entonces, por favor, tomemos todas las medidas de seguridad, todas las medidas de precaución, así también aquellos que van a participar en este tipo de eventos, verdad, por favor, de igual manera, organizémoslo de una buena forma, recordemos que igual hay personas que tal vez llevarán algún tipo de emergencia, y pues seamos también nosotros conscientes en esta área, si van a llevar niños pequeños, por favor, nada costaría que dentro de su camisa o dentro de su pantaloneta pongan un gafete, una identificación por aquello que se pierda por las aglomeraciones de la gente, pues un gafete donde esté un número telefónico donde se puedan comunicar, pues si se pierden para poderlo ir a recoger lo más antes posible. El año pasado ocurre algo con las antorchas oficiales que van sobre el bus, sobre el techo del bus, y esto ocasiona también una situación que, si no estoy mal, perdió la vida un jovencito. Claro, lamentablemente, volvemos a lo mismo, verdad, la falta de organización o de prevenciones, el año pasado, pues se sufrió la muerte de un joven y otros heridos al electrocutarse, si no estoy mal, o en un encableado, disculpen, la imprudencia puede causar la muerte, una imprudencia puede causar que algo bonito, algo que va a ser de gracia, pues se vuelve una desgracia, entonces, por favor, aquellos que van a traer transporte pesado, camiones, o incluso algunos microbuses, por favor, no hay más gente arriba, porque si sufren una caída, pues ya es un accidente, o si lo que pasó el año pasado, entonces, por favor, tratemos de prevenir todo esto para que puedan ser unas fiestas patrias de la mejor manera. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net